Uno de los cantantes más famosos en la actualidad es Luis Fonsi, quien sabe cómo hacer que las piernas de las personas bailen al ritmo de su música, y como era de esperarse, su talento conquistó el corazón de una asombrosa mujer que deleita la mirada de todos a donde quiera que vaya. Un ejemplo de esto es lo que sucedió recientemente cuando Águeda López, esposa del cantante, celebró con algunas amigas una cena navideña que se extendió hasta la madrugada. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, La postal rápidamente alcanzó más de 9000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagan la belleza y sensualidad de Águeda. Entre los que destacan, cara sonriente, cara sonriente, guapa siempre. Ame tus botas, cara sonriente, cara sonriente, qué guapa mujer. Impactando como siempre, mi estimada arroba Agueda López 2 1, me encanta muchas veces el look, arroba Luis Fonsi hermosa tu mujer, como se dice acá en Chile pero cumina te ves. Regia solo tú puedes lucir así sonrisa y abrazo muchos cariños lanzando besos lanzando besos besos arroba Luis Fonsi dile culo extrañamos millones acá lo queremos ver pronto. Tu, fuego 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 algo me dice que les gusta el vino, sík. Entre las invitadas a la fiesta estuvo también Maki Soler, quien recientemente se ha visto en el ojo del huracán por su inesperada separación con el protagonista de telenovelas Juan Soler. Sin duda, la esposa de Luis Fonsi sabe cómo mantener contentos a todos sus fans que agradecen por imágenes como esta. Con información de la opinión, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!